¡Ven! 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 ¡El azul es mi color! ¡El azul es mi color! ¡Y el rojo de la mano! ¡Y el rojo de la mano! ¡Ven! ¡Corriendo! 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 ¡Galabana! 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 ¡Corriendo! ¡Voy, vengan acá! Los capitales de aquel lado, rápido, capitales allá, rápido, corriendo. Solo uno al frente. ¿Están bien? Uno al frente, por favor. Listo. Bienvenidos. Primero que nada, felicidades por estar en la final. Es un buen partido. Sol, Sol. En el equipo tenemos. En los huevos tenemos. En la fuerza tenemos todos. ¡Abracen! 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 Amigos de Play Pro Nos encontramos en la Universidad Interamericana Para llevar a ustedes Este encuentro final Temporada 2021 El equipo de halcones en el regreso Del kickoff Llevando la pelota hasta la yarda 22 Y empieza la ofensiva del equipo de halcones Por el lado derecho Consiguiendo un par de yardas Se da segunda Y 8 por avanzar El avance de otras 5 yardas 4 yardas Será entonces según Tercera oportunidad Tienes 4 por avanzar Es tercera oportunidad 13 por avanzar Pase el lateral completo Empieza a buscar el hueco El jugador número 1 Y consigue llegar a la línea Original de golpeo Será cuarta oportunidad Y serán unas 10 por avanzar Es situación obvia de despeje Un acarreo por el lado izquierdo Jugador número 1 Llevando la pelota Se quita varios contactos Sigue adelante Llegando a la yarda A la yarda 36 Hay que recordar que es un campo de 80 yardas Por ser categoría Junior Bantan Atada de despeje No hay fildeo La pelota Sale del terreno de juego Al rededor de la yarda 23 Y ahora es tercera oportunidad Son unas 20 yardas Para avanzar Para el equipo De Pats Lanza un pase Es incompleto El envío Será cuarta oportunidad Situación de despeje Segunda oportunidad Segunda oportunidad Es para el lado izquierdo Que lleva el jugador de Pats La pelota En primera oportunidad La patada es buena Es alta Ya es bola libre Ya la tocó el jugador De Pats Y vamos a ver Quien alcanzó a cubrir esa pelota Es para Halcones Tendrá nuevamente Primera oportunidad El equipo de Halcones Y viene a jugarse La conversión Por el lado derecho Llevando la pelota Consiguiendo El punto extra El marcador se coloca 13 puntos Para Halcones Para Halcones Nada para Pats Y será Primera oportunidad Para el equipo de Pats Situación un poco complicada Entregan al jugador Al corredor Tiene presión sobre él Se quitó ya un contacto La bola quedó libre Y está consiguiendo Y está consiguiendo la anotación La defensiva de Halcones Seis puntos más En el marcador Marcador Play Pro Que nos indica 12 puntos Para Halcones Cero para Pats Cero para Pats Y a dar la patada De salida El equipo De Halcones Una patada Un poco corta Ya toma la pelota El jugador de Pats Y va a quedar en la yarda 11 La pelota De ahí vendrá Pats Con su primera Con su Con su siguiente serie ofensiva Y viene a juzgarse El intento de punta extra Una formación poco ortodoxa Pase demasiado alto Es incompleto Jugada por el lado izquierdo Esta vez Dobla la esquina Sigue avanzando El jugador de Halcones Y está escapándose Ya no lo van a alcanzar Vela el pañuelo Al final de la jugada La indicación oficial Es anotación Para el equipo de Halcones Por el lado derecho El atarreo Consiguiendo el avance Consiguiendo Otras yardas Para el primero Y es el equipo de Halcones Segunda oportunidad Prácticamente El atarreo Por el lado izquierdo Cargado al lado izquierdo Y consiguiendo Esta vez Unas tres yardas El equipo de Halcones A la ofensiva El equipo de Halcones Buena defensiva Del equipo de Pats Permitiendo Solamente una yarda De ganancia Al jugador De Halcones El centro demasiado alto Problemas Para levantar la pelota Y se pierde la oportunidad Y se pierde la oportunidad Del punto extra El marcador permanece Trece puntos Para Halcones Seis para Pats Un castigo por Tacleo De la barra Le da a Pats El primero y diez Con el balón En la yarda Dieciséis Presiona el mariscal Pero sale por piernas Por el lado derecho Alcanza la esquina Sigue moviendo las piernas Y consigue la notación Excelente jugada Por parte del equipo de Pats Poniendo puntos En el marcador Que nos indica Trece puntos Para Halcones Seis para Pats Se juega Tercera oportunidad Presiona el mariscal Y lo capturan Sin embargo Hay un pañuelo En el terreno de juego Y se juega La tercera oportunidad Pase Hacia el lado izquierdo Incompleto Incompleto El envío Será Cuarta Será tercera oportunidad Nuevamente por el lado izquierdo Pero esta vez La defensiva reacciona Rápidamente Y están conteniendo A los Pats El avance El avance fue suficiente Corriendo Corriendo Ya lo detienen Pero el avance Es de unas 8 yardas El avance fue suficiente El avance fue suficiente El avance fue suficiente La patada de salida La patada de salida La patada de salida Levanta ya la pelota El jugador de Pats Y empieza a avanzar Hacia el lado izquierdo Dobla la esquina Sigue corriendo Sigue moviendo Las piernas Ya cruzó Medio campo Ya lo taquea Hasta la yarda 35 Lleva la pelota El jugador de Pats En este gran regreso Y todo listo Para que se granuden Las acciones En este tercer cuarto Del partido Final Entre Pats Cuapa Y halcones De la universidad Interamericana Jugada Por el punto extra No lo consigue Y con esta jugada Estamos llegando Al final de esta primera mitad Con el marcador Favoreciendo al equipo De halcones 19 puntos Contra 6 El pase A las supermutaciones Completo Y son 6 puntos más Para el equipo De halcones En primera oportunidad Para el lado izquierdo Nuevamente Y Resiste Un par de golpes Y consigue Y consigue Par de yardas Y con un castigo Comitido por alpones Quedan con primera oportunidad Y casi 20 yardas Para avanzar Es un acarreo Por el lado derecho Y por el lado izquierdo Y en el contacto Logra hacer que salga Del terreno de juego Pero El avance Es suficiente Para llegar A la línea Original de golpeo Primera oportunidad Primera oportunidad Por el lado izquierdo El acarreo Ya hay un pañuelo En el terreno de juego Dobla la esquina Sigue avanzando Ya abandona El terreno de juego A dar la patada De salida El equipo de Paz Después de poner puntos En el marcador Listo es derecha Listo es izquierda Y a dar la patada Buena patada También el fiquero Es bastante bueno Y Busca el hueco Y Alcanza la esquina El jugador De Par de alpones Lo saca Del terreno de juego En la yarda 31 A dar la patada De salida El equipo de Paz Después de haber Concedido Ese safety La patada Es buena El balón Pasa del fielder Y Sigue botando Ya la levanta En la yarda 5 Y empieza el regreso Buscando Hacia el centro Se corta Encuentra un hueco Lo aprovecha Lo explota Y Llevando la pelota Hasta la yarda 32 De su propio campo Buen regreso Por parte Del equipo De halcones Detenido dentro De su propia Zona de anotación El equipo De patriotas Son dos puntos Más Para el equipo De halcones Y El pase A la zona De anotación Es incompleto Tercera oportunidad Para halcones Llegada de pase Es completo Y El avance Del jugador Hasta la yarda 5 Aproximadamente Y Ahora Se juega La segunda oportunidad Para el equipo De halcones Entrega el balón Y Buscando Por el Dado derecho Pero Rápidamente La defensiva De Pax Hace el trabajo Y Están deteniendo Llegada de pase Interceptado Por parte De halcones Y El regreso Es Hasta dentro De la yarda 10 Por lo que Va a ser Primero y gol Para el equipo De halcones Buscando Su hueco El jugador De halcones Encuentra espacio Para avanzar Unas Cuatro yardas Segunda oportunidad Son unas 14 Para avanzar Llegando el balón Al jugador Número 21 Se quita el primer contacto Se quita otro Sigue andando Y Ya Alcanzan a hacer El taqueo En la yarda 19 Primera oportunidad Primera oportunidad Entregan al jugador Número 10 La pelota Y Es detenido Atrás de la línea De golpeo Perdiendo unas Cuatro yardas Tercera oportunidad Una yarda Por avanzar Para halcones Consigue las yardas Necesarias Para el primero Y es el balón Hasta la yarda 25 En segunda oportunidad Gran avance Del equipo De halcones Llegando hasta La yarda 29 Primera oportunidad Por el lado derecho Llegando la pelota Para unas Cuatro yardas Para unas Tres yardas Y Viene a jugarse La segunda oportunidad Para el equipo De halcones Reganí por el centro Explotando un hueco Lo aprovecha Y el avance Es suficiente Para el primero Y diez La cuarta oportunidad La patada de despeje Por parte del equipo Y la patada es buena El bote favorece Ya la levanta El jugador De Pats Será primera oportunidad Para halcones Y se juega La tercera Y muy muy largo Yardaje Por avanzar Es un acarreo Y por el centro Está consiguiendo Unas tres yardas De ganancia Segunda oportunidad Muy largo yardaje Nuevamente Problemas con la pelota Ya entregan Pero ya también Estaba ahí La defensiva Detendiendo atrás A los Pats Y ahora se juega La primera oportunidad Para el equipo De Pats La bola queda libre Alcanza a levantar El jugador De Pats Pero ya tiene La presión encima Lo alcanzan Los defensivos Y lo están Taqueando Pats Al ataque Nuevamente Con primera oportunidad El balón Colocado en la yarda 26 De su propio terreno Entrega el balón Y por el lado izquierdo El jugador De Pats Intentando El balance Pero es detenido Finalmente 29 puntos A 6 Se ha colocado El marcador Y viene a dar La patada De salida El equipo De halcones Buen fildeo Por parte Del equipo De Pats Pero rápidamente Es detenido En la yarda 25 Va a quedar El balón Para el equipo De Pats Es cuapa El intento De punto Extra Por patada Es bueno Primera oportunidad Para halcones Un par de contactos Se quita el jugador Sigue adelante Y consigue 6 puntos más ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón azul es Si mi sangre roja Siempre te querré ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Me da miedo Si mi corazón azul es Si mi sangre roja Siempre te querré ¿Van a correr? ¿Van a correr? ¿Van a correr? Vámonos Seguirá, campo Dame tu casco Dame tu casco Dame tu casco Dale, una vuelta rápida Para tomar las vueltas Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Una sorpresa llena ¿Sí? Ah, que ya Dale, agárrenla Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Vámonos Mira, te lo ganaste Ángelos Bravo ¡Bravo! 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 ¿Tu familia con el trofeo? Con todos Nosotros vamos a tomar una Con el coach Los coaches Caleos Olímpicos ¡Agava! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video 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 ¡Equipo! 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 que tiene como campeón al equipo Halcones de la Universidad Interamericana y Pats quedan como dignos subcampeones de la categoría. Felicidades a ambos equipos. Y se juega primera oportunidad para el equipo de Halcones. Jugada reversible con pase y el pase queda demasiado largo, es incompleto. ¡Gracias!